Del 12 al 17 de febrero se realizará el Carnaval Tlaxcala 2015, tiempo que el Estado se pinta de colores y alegría. Una de las estrategias del Gobierno del Estado es preservar esta tradición entre las nuevas generaciones, por lo que el 16 de febrero, en el marco de las actividades, camadas de infantes desfilarán por las principales calles de la capital, explicó el Coordinador de Extensión y Difusión Cultural de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, Tariu Lemus Klapale. Está dentro de los programas de preservación de nuestras costumbres y tradiciones, un programa que se maneja aquí en la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, en donde con este desfile infantil queremos seguir dando continuidad a nuestras raíces, nuestras costumbres como son las danzas de carnaval. En esta ocasión el desfile se realizará el día lunes 16 de febrero, iniciando a las 9.30 de la mañana, su recorrido será el inicio en el Hasta Bandera, Avenida Juárez para llegar al Parque de la Ciudad Capital, en donde algunas de las camadas se estarán presentando, estarán haciendo una demostración de lo que tienen aprendido sobre las danzas de carnaval. El desfile infantil de camadas es realizado por preescolares de la Secretaría de Educación Pública. Al momento se tienen registradas 15 camadas, pero aún se sumarán agrupaciones de diferentes municipios, como Totolac, Amajac, Terrenate, Panotla, entre otros. El carnaval en Tlaxcala es un carnaval continuo de herencia de padres a hijos y estos niños nos están haciendo la demostración de que el carnaval del estado de Tlaxcala va a tener una continuidad perpetua porque siguen trabajando, siguen ensayando y se siguen presentando en los desfiles de carnaval. El desfile y terminando el desfile, algunas de las camadas harán una pequeña demostración de 10 o 15 minutos frente a Palacio de Gobierno, frente al Museo de Arte de Tlaxcala o frente a la Presidencia de la Ciudad Capital. Nos dices que hay 15 ya confirmadas, ¿se pueden sumar más? Claro que sí, todavía estamos en periodo hasta antes del 16 de febrero, entonces podría llegar a ser 20 o 25, todo depende de las comunidades que vengan a inscribirse. El coordinador manifestó que esto es muestra de que el carnaval del estado abarca desde chicos y grandes, convirtiéndolo en un aspecto familiar. Con información de Leonel López, Sistema de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!